La nueva nave industrial de la empresa Busha 2 Smart Packaging ha sido completamente automatizada con el sistema Lockson por la empresa Partner F2R Automation. ¿Quieres saber más sobre las funciones inteligentes que incorpora? ¡No te vayas! La nave de 2.300 m2 incorpora placas fotovoltaicas con inversor Fronius. La integración con Lockson permite gestionar la energía para utilizarla en el sistema de aclimatización y para la carga del coche eléctrico, entre otros consumos. El edificio es inteligente y las temperaturas y la calidad del aire se regulan según presencia. El sistema se encarga de calentar o enfriar las salas para llegar a una temperatura objetivo a la hora que llegan los trabajadores y se regula automáticamente durante la noche, los fines de semana y los días festivos. Los beneficios que nos ha traído implementar un sistema Lockson en nuestra empresa ha sido la sencillez y profundidad al mismo tiempo. Un detalle de ajuste exacto en las automatizaciones, un control y gestión del sistema in situ, ya sea desde fuera o desde dentro de la nave. Y luego un control también a distancia de los accesos de las personas que entran y salen de la planta. La nave incorpora dos videoporteros Lockson Intercom, con conexión remota, perfecto para abrir el muelle de carga desde cualquier lugar si llega algún camión. Además, se han instalado diferentes lectores de llave electrónica para el control de entrada y salida de empleados con accesos específicos por zonas. Gracias a la app de Lockson, pueden abrirse algunas cuerdas también desde el móvil o desde Apple Watch. Una de las cosas que valoramos mucho es cuando nos marchamos de la empresa y ponemos el ausente, modo ausente, que se apaga toda la nave, pues estamos seguros que todas las luces, climatización y acceso está todo cerrado. Aunque si nos dejamos de una puerta abierta, el sistema nos avisa de cuál puerta está abierta o ventana para poderla cerrar. Con los detectores de presencia no solamente se controla el clima, sino también la iluminación. Gracias al concepto de automatización, los dispositivos se adaptan durante todo el día según necesidades y preferencias, sin que nadie deba interactuar expresamente. Aún así, el personal accede fácilmente a los pulsadores Touch y al iPad con la app de Lockson, si desea cambiar el ambiente de iluminación o subir y bajar los screens manualmente. Por último, se controla también el riego de las zonas verdes de la entrada. El riego es totalmente automático y funciona según previsión meteorológica y condiciones climáticas. Lockson permite a la empresa Boixados ser coherentes con su misión y visión de empresa, muy vinculada a la correcta gestión de los residuos, la economía circular y la eficiencia energética en todos sus procesos. Boixados da mucha importancia en el tema medioambiental. Estamos muy concienciados en el reciclaje y en el control de los materiales. Nuestra producción que hacemos, intentamos que la planta sea 100% sostenible. Hacemos autoproducción solar, esta misma para alimentar a toda la planta. Para más información, visita nuestra página web o contacta directamente con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!